que tal amigos muy buenas tardes bienvenidos a este su bonito canal el día de hoy es un vídeo que me llena de mucha emoción porque el día de hoy en este vídeo van a poder encontrar una nueva tienda americana ropa americana tipo shane tipo target y muchas marcas más y que creen que vamos a hacer los padrinos oficiales para cortar el listón así es de que quédense estamos ubicados aquí en la calle de donceles donceles número 87 en el centro histórico de la ciudad de méxico a una calle del zócalo caigan el zócalo y de ahí se pueden mover súper fácil quédense amigos porque van a encontrar muchas promociones y nos hicieron el gran honor de hacernos partir el listón partir no corta así es y está súper fácil bajan en el metro zócalo y caminan sobre la calle de brasil y esta es donceles la plaza es plaza vía los y tienen una sucursal en el primer piso en el cuarto piso va a ser la inauguración quédense la verdad que arrebata y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye, la barata aquí arriba está.